Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Cuando Jesús quiso que los apóstoles, sus amigos, orasen bien, cuando ellos le pidieron, enséñanos a rezar, le dijo la oración misma, que nosotros vamos a decir ahora, la vamos a decir de otra manera, porque la vamos a decir cantando, así a lo mejor Dios los escucha mejor, pero cada uno interiormente vaya diciendo despacito las palabras que Cristo dijo a sus apóstoles, el Padre el Espíritu Santo. Que no llegue tu reino para proclamar y que donamos y hagamos tu dignidad, en la divina voluntad, en la tierra que habitamos, en el cielo donde está, danos el pan de cada día, ese que amazan las manos y que no hay tan vacía. Y cuando perdemos, perdona Señor, que nunca lo hacemos con mala intención, porque perdona a muerte que a nosotros te ofendió. No nos dejes seguir el camino de la tentación y de todo mal, libre a los señores, libre a los señores. Ignoro de todos los males, Señor. Concedro la paz en nuestros días, para que, ayerados por tu misericordia, vivamos siempre el perfectificado y protegido de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que divina a tus apóstoles, la paz os dejo, mis paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives el reino con los siglos de los siglos, La paz del Señor es de siempre con vosotros. Como hermanos, con mucha alegría, nos damos la paz. La paz del Señor es de siempre con vosotros. Cordero de Dios, Jesús, hijos, ten compasión. Porque somos pecadores, imploramos tu perdón, La gracia de tus amores, la paz de tu corazón. La gracia de tus amores, la paz de tu corazón. La paz, la paz, no la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso los llamados a la cena del Señor Señor, no se linda de que hay de ser mi casa Pero una palabra y otra palabra para Jesús El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo El cuerpo rompió a llorar Y dio consentimiento Ay papá, qué bonito Este cuento fue la verdad